Bueno, pues regresamos y pasamos a conocer una última actualización acerca de las condiciones del tiempo. ¿Qué tenemos que saber para estar prevenidos? Y que nada nos sorprenda mañana que muchos celebran el Día de San Valentín. Lili, adelante. Así es, y los que todavía tienen que ir a comprar su regalito tempranito. Yo soy una que les regala a mi mamá y a mi papá también, así que el amor es universal, no solamente amor de pareja. Aprovechemos el día de mañana, pero tempranito va a estar bastante frío. Estamos hablando de temperaturas que estarán en los 40 al despertar y se va a sentir fresco en la mañana. Así que abríguese bien, pero un sol abundante, un día precioso. Ya a eso de las 9 de la mañana estaríamos acercándonos a los altos 50. Así que un San Valentín, si usted lo celebra, soleado, bonito, agradable y despejado, especialmente también si tiene planes de cena. Así que de mañana a la noche, sin problemas del tiempo, sin ningún tipo de alerta para el día de mañana. Y así nos vamos a quedar con condiciones estables, por lo menos hasta el jueves, porque tenemos un 30% de lluvia el viernes. Y el fin de semana vamos en descenso, apenas en los 70, pero se va a sentir sumamente rico, porque se va a sentir muy como de otoño las temperaturas. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Regreso con Tijuana. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lili. Como bien dijiste, el amor es universal y debe de ser los 365 días del año. Así que perfectísimo. Y llegamos al final de esta emisión de Noticias Univisión Tampa Bay. Gracias por su confianza y por habernos acompañado. Mañana a las 6 de la tarde y 11 de la noche les tengo más información. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.